Bueno, estoy acá, me acaban de dar estos papelitos con frases que dicen que yo dije en algún momento. Veremos si es verdad, de verdad que no sé lo que dice, ni lo que dije. Empiezo por el primero. A ver. Ni el público ni el aplauso está asegurado, aunque se tengan muchos años de carrera. Es verdad, eso lo dije yo, lo dije yo. Y lo reafirmo completamente, me parece que es así, a pesar de todos los años que llevo cantando y que llevo teniendo una relación muy hermosa con mucha gente y mucho público que me sigue, considero que, como están esperando a ver qué voy a hacer, hay que volver a conquistarlo, eso es lo que yo siento. Así que, primer papelito, ¡correcto! Vamos con la segunda opción. Mi historia es un milagro. Y sí, también creo que lo dije en algún momento, sí, está bien, está bien este chico el que me dio los papelitos. Sí, considero que sí, considero que sí, porque yo nací en un barrio, en un lugar donde me crié, en una familia común, normal, gente trabajadora, gente que la tuvo que luchar. Y después de mucho estudio con la música, de mucho estudio de guitarra y de soñar y de soñar y de soñar, la verdad es que pude trascender. Mis canciones trascendieron, pude viajar por el mundo entero y eso para mí es un milagro, de verdad. Así que, muy bien, ¡correcto! El segundo. Y vamos con el último. A ver qué dice esto. Me gustaría grabar un disco de pura cumbia, hacerle un tributo a yerba brava y mala fama. Me parece que esto yo no lo dije, lo habré dicho en algún momento, pero igual no está mal la idea, te digo, te la tomo. No está mal la idea, puede ser, yerba brava y mala fama y ahí, y vamos los chicos, y vamos las pibas. Papá. Queremos las manos de todos de arriba.